Le preguntamos justamente a la psicóloga que tenemos en este momento que además está súper activada en todo este tema de apoyo psicológico a afectados o familiares de las víctimas, Edith Chiro. Si es conveniente esto de recolectar objetos como lo hemos visto también en este muro determinado de movilidad, ¿eso es recomendable para este proceso? Sí, muy recomendable, aunque no todas las personas o todas las familias quieran estar conectadas de esa manera. Lo que sí es recomendable es que de cualquier forma o manera salgamos de ese estado de pérdida ambigua en el que están las familias en este momento, que están suspendidas en un segundo tipo de respuesta. Entonces cerrar es muy importante para poder entrar en el proceso de vuelo. Hay personas que el proceso no es a través de objetos y a través de apegarse con cosas. Hay personas que no quieren apegarse a nada, sino que se apegan más bien a una emoción, a una persona, a una situación. Entonces, cada quien lo hace distinto, pero definitivamente un cierre es muy, muy importante. Y es lo que estamos viviendo ahorita, que no es tan fácil, porque esto tiene consecuencias psicológicas importantes. ¿Y la resignificación de la muerte? Sí, sí, sí. Yo creo que cada quien en momentos de pérdida se tiene que conectar, nos tenemos que conectar, ¿verdad? Porque pasa muchas veces en la vida. Nos tenemos que conectar con lo que es prioritario, con lo que es significativo. Y cómo entramos en el agradecimiento, ¿verdad? De lo que sí podemos decir, quiénes somos y cuáles son nuestros sentidos de vida. Y yo creo que mucho sale en la conexión con el otro. Muchas veces esa resignificación es cómo transformas eso que tú perdiste o eso que te traumatizó en ayudar al otro. Eso lo ves constantemente. El que pasó por esto de los edificios, tengo una sobreviviente que lo que quiere es ayudar y hablar y decirle a todo el mamá cómo ella sobrevivió, cómo ella puede ayudar al otro. El que vivió abuso quiere ayudar al que está abusado. El que vivió accidente quiere ayudar al que está abusado. Entonces, de ahí viene como de la humanidad. Yo creo que esa es la manera de resignificar, ¿no? De dar, de darle vuelta. Sí, la gran satisfacción que tiene el producto, hay que dar. Es gigante. Y por eso es muy bueno que se quedan siempre enfocados, sus vidas se enfocan en propósito, por ejemplo, el bienestar. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Gracias por el trabajo que están haciendo. Igualmente. Y Acadena como organización. Sí, muchas gracias Acadena. Gracias. 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 Gracias.